Carnaval 2022 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 Así, ahora sí Tuco y sumas solteritas carnavaleras con ama Tuco y suma la pánica con ama Yucaday yuyectapi Cáñer capital arqueológico cultural de Ecuador Tusco y sumas solteritas carnavaleras con amigas Cáñer capital arqueológico cultural de Ecuador Tuco y sumas solteritas carnavaleras con alem ¡Ay, cagarajo! ¡Ay, cagarajo! ¡Ay, cagarajo! ¡Joselito, Pautajaro! ¡Miniópolis, ayúl y alta, malta, mis taquines! ¡Carnavales 2022! ¡Vaqui con la jaguapa! ¡List, list, list, list!